Hola amigos, hoy vamos a ver las ofertas del día 4 de mayo. Empezamos. Esta semana va de hamburguesas. Tenemos primero el pan, que hay de tres tipos. Tenemos pan de burger brioche a 1,99. Los panecillos burger rústicos. Y por aquí tenemos también el pan de burger con sésamo, el clásico de ellos. Más 35 céntimos. Burger Smith de vacuno por 4,39, 6 unidades. Aquí también hamburguesa ecológica de vacuno origen Pirineos a 2,39 la unidad. Es bastante grande, pesa 180 gramos por la aplicación Lidl Plus. Las hamburguesas de cerdo duroc y vacuno frisona, 2 unidades por 2,29 euros. Tenemos también la mixta, que la hamburguesa de vacuno y cerdo, 6 unidades, 3 euros. Por aquí hamburguesa de pollo, pues 3,99, 6 unidades. También tenemos la crispy por 1,35, que lleva 2 unidades. El burger vegana, a quien no le guste la carne, pues tiene también para elegir, a 2,65, 2 unidades. Y tenemos aquí de pescado, que le guste de merluza y camarones a 1,69 y de salmón y merluza, 1,95. Yo he probado la de salmón y merluza y está delicioso. La otra habrá que probar. Chiquitos, por aquí, ahora con la fruta, tenemos la banana, a 1,05 el kilo. Con Lidl Plus, el limón, a 1,25, que está muy bien el kilo. No el kilo, es un paquete de 750 gramos. Cuidado, que acabo de verlo. Por aquí vamos con las patatas nuevas, a 1,29 el kilo. Seguimos con, uy, para lo más goloso, perlina en forma de corazón, a 0,79 y de chocolate con toppings, que son los cronos. A 0,99 y por lo menos. El pan del campeón del mundo, que me encanta este pan de centeno, a 1,69, 750 gramos. Un pan bastante grande. Vamos por aquí con la avena, la bebida vegetal de avena, a 0,79 otra vez. La están poniendo muchas veces de oferta ahí, está muy buena. La de soja, a 0,79 también, y aquí tenemos la de avena con chocolate, a 1,29. Por la aplicación Lidl Plus, de almendra y con calcio, a 0,65 la segunda unidad. Y aquí tenemos, si a quien le gustan las proteínas, tenemos una bebida, bebida de soja con alta en proteínas, a 1,29.